Es todo lo que han traído a todos estos niños. ¡Que Dios bendiga a los niños grandes, mamá! ¡Que Dios bendiga a los niños! ¡Amén! ¡Dios los bendiga! ¡Amén! ¡Un poquito más! ¡Amén! ¡Un poquito más! ¡Amén! ¡Amén! ¡Nos estamos contentos de estar aquí! ¡Nos perdimos, cogimos a otra calle! ¡Porque está mal! ¡Y siempre nos da la atención mal! ¡Se fuimos por las otras costas por allí! ¡Y allá hubo que había muchas caminas y gallos! ¡No, no! ¡Hola, amiguitos! ¡Me estabas gozando con los colitos! ¿Verdad? Yo andaba de otra vez, yo estaba haciendo ejercicio también. Y, ven, yo, venimos aquí, ¿verdad? Para predicarle a los niños y para traer, ¿verdad? Al mío colito. ¿No le enseñó? ¡Mi nombre es chiquitina! ¡Pertenezco a la iglesia de Dios... ¡Oh! ¡De Dios encontrada! ¡De... ¡De Calo de Agua! ¡Sí! ¡El pastor! ¡Carnojo de Agua! ¡Carnojo de Agua! ¡Carnojo de Agua! ¡Y yo pensé que era el pastor! ¡Mira la hija de aquella que no cantó los colitos! ¡A ver! ¡Me hiciste hacer ejercicio! ¡Mira! 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 ¡Y cantaba, cantaba! ¡Dios mío! ¡Carnojo de Agua! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Mira! ¡Mira el espíritu bebé bajo tan grande que se背... Eso es como un corto abajo para él, ¿verdad? ¡Es grande! ¡Mira! ¿Talento que hay? ¡Yo tengo talento, pero está lindo! ¡Hajajaja! ¡Mira! ¡Mira el espíritu! ¡Mira el espíritu! ¡Mira! ¡Mira el espíritu! Si quieres crecer, niño chiquitito, si quieres crecer Lea la Biblia, ora también, ora también, ora también Lea la Biblia, ora también, si quieres crecer Niño chiquitito, si quieres crecer, niño chiquitito, si quieres crecer Lea la Biblia, ora también, ora también, ora también Lea la biblia, ahora también, si quieren crecer Lindo chiquitito, si quieren crecer Lea la biblia, ahora también, ahora también, ahora también Lea la biblia, ahora también, si quieren crecer Lindo chiquitito, si quieren crecer Lindo chiquitito, si quieren crecer Lea la biblia, ahora también, ahora también, ahora también Lea la biblia, ahora también, si quieren crecer ¡Aplausos! Chiquitito, ¿no sabe algo? No Hay mucha gente en la iglesia que no crece, está chiquitito Porque leer la biblia, ni orar Pero para crecer en el Señor, hay que leer la biblia y orar Y para poder crecer en esta noche ¿Ya? ¿Me encanta? ¿Eso pasa Facebook? ¿Ole? ¿Papá Facebook? ¿No trabaja? ¿Quién quiere menos? ¡Sacó ahorita una a otra! ¡Sacó ahorita que quiero que es para ti! ¡Papá Facebook! ¡Papá Facebook! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos a otra! ¡Vamos a tener otra! ¡Papá Facebook! ¡Papá Facebook! ¡Bueno! ¡Vamos a seguir! ¿Se escuchó a ti? ¿Tiene algo que llamó? ¿Nos tienen mis cuenta el Facebook? ¿Sí? ¿Verdad? Sí, yo lo veo. Es mi canal de Facebook todos los días, ya predica, ya baila de cosas. Vaya Dios mío, Señor. Pero, yo tenía conocido que algunos trabajos y los hachos así bajaron. Y ellas estaban ejemplos con Facebook. Mira, bajo ley la palabra, ¿Dónde se encuentra? Bueno, pues las palabras se encuentran, ¿verdad? Porque vamos a leer las palabras, ¿verdad? Para que los niños que tengan su Biblia, ¿verdad? Y los niños grandes, ¿entendrán? Vamos a leer las palabras que se encuentran también. ¿A ver? Cuando tengas el gran viernes, ¿onde está la vez? O gloria a Dios, aleluya. Amén. Amén. ¿Verdad? Para la gloria del Padre, de Daniel 1, capítulo 1, en el círculo del 1 al 4. Amén. Vamos a leer. Amén. 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 de su dios y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su dios y dijo el rey apenas jefe de sus inmobos que trajesen ante los hijos de Israel del linaje real de los príncipes muchachos de quienes no hubiesen talla ninguna de buen parecer enseñados en toda sabiduría sabios en ciencia y en buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y las lenguas de los calderos Amén Amén Gloria a Jesús Vamos a orar gracias a Dios por esta palabra esperarnos en cada día Señor estos niños y cada uno de nosotros podamos continuar tu palabra Señor oh Dios mío para poder crecer en ti Señor darnos el conocimiento darnos la sabiduría de tu palabra Padre para poder Señor seguir hacia adelante Señor y todo lo que venga a nuestra vida poder Señor Padre seguir hacia adelante con lo que tú tienes establecido en tu santa palabra gracias Señor por ella y que el nombre de Jesús Amén Amén ¿Quién más? ¿Tú también? El tercero ¿El cuál? El tercero ¿Está grandioso? Yo no he hecho saber tu obesidad ¡Ay Dios mío también! Vente aquí ¿Quién más? Tú, vente ¿En qué granidad? El segundo ¿En tu chapa está bien? ¿En qué granidad? ¿En qué granidad? Mira aquí ya como antes ¡Qué granidad! ¿En qué granidad? ¿En qué granidad? Claro ¿En qué granidad? ¿En qué granidad? ¡Ay Quintero! ¡Ay Quintero! Porque hay unos jueces de puente que piso a dormir Yo, yo jugaba también ¡Faltaban uno! ¡No! ¡Tra, cuatro, cinco! Vente ¿En qué granidad? Tercero ¡En qué granidad! ¡Tecero! Tuvimos los de quintero, los de tercero y los de segundo ¡Ah! Ustedes saben las vocales ¿verdad que sí? ¡Sí! ¿Cuáles son las vocales? A, E, I, O, U Mira, y dale Quintero, ¿sabe un aplauso? Y Quintero en el encierro, antes pensíamos, ¿sabe por qué tú? Y el grupo no sabe nada ¿Y tú lo sabe? ¿Puede? A, E, I, O, U ¿Y tú también lo sabe? A, E, I, O ¿Y este tipo lo dijo? A, E, I, O, U A, E, I, O, U Ok A, E, I, O, U